Buenas tardes, a continuación mostraremos la caracterización de un objetivo para el tema de una ecuación lineal con una sola incógnita. Mostraremos el análisis de las tareas prototípicas del objetivo 3. Como primera instancia mostraremos la redacción del objetivo 3, luego el grafo de caminos de aprendizaje de una tarea, la secuencia de capacidades de una tarea, luego la caracterización de un objetivo, el grafo de secuencias de capacidades y por último las modificaciones a las expectativas de aprendizaje. Primero, el objetivo 3 lo redactamos de la siguiente manera. Identificar los elementos de una ecuación lineal dentro de fenómenos que involucran operaciones aditivas y multiplicativas. Para este objetivo postulamos la siguiente tarea, la edad de Diofanto. En una colección de problemas que datan del siglo V y VI quedó registrada la edad del matemático Diofanto de la siguiente manera. Su infancia duró un sexto de su vida y se casó después de un séptimo más. Su barba creció después de un doceavo más de su vida y su hijo nació cinco años después. El hijo vivió la mitad de los años del padre y el padre murió cuatro años después del hijo. Encuentra la ecuación para hallar los años que vivió Diofanto. Para determinar el grafo de caminos de la tarea 3.1 determinamos dos posibles grafos. El primer camino que va hacia que el estudiante plantea la ecuación relacionando los datos extraídos del texto con más de una incógnita. Y el segundo camino es que plantea la ecuación relacionando las representaciones hechas con una sola imagen. Entonces el primer camino, que es toda la parte netamente horizontal, empieza con la capacidad 1, que es cuando extrae la información por medio de diferentes representaciones no necesariamente geométricas. Seguido a esto, el estudiante empieza a hacer referencia a palabras como más, después o mitad, relacionándolas con una operación multiplicativa de suma, que es la capacidad 6 y 7, en los que pueden ocurrir en los errores como escribir una potencia en vez de un producto, escribir un cociente como una resta. Luego continúa el estudiante designándole la capacidad y más de una incógnita a los términos que aparecen en el problema. Luego el estudiante empieza a relacionar todas esas incógnitas como una sola, en este caso como la edad de Diofanto. En esta parte el estudiante puede omitir la relación que existe entre las diferentes incógnitas que asignó. Luego utiliza números y símbolos para representar la cantidad. Puede excluir signos que hacen referencia a una operación, puede escribir solo un séptimo, pero no saber que se está ligado directamente a la Diofanto. Y por último modela la situación con la ecuación adecuada. En esta parte puede que el estudiante al hacer el planteamiento omita algún tipo de incógnita. El segundo camino es que el estudiante empieza por una representación geométrica, luego empieza a mirar las relaciones, pero ya no va a asignar más de una incógnita, sino que la capacidad 8 asigna una sola incógnita a todos los valores o todas las expresiones que encuentre. En esta parte posiblemente el estudiante puede llegar a omitir la relación entre las fracciones y la incógnita como suceso de la vida de Diofanto. Luego el estudiante ya empieza a utilizar símbolos, números y símbolos para representar una cantidad. Puede también excluir signos que hacen referencia a una operación y por último, modela una ecuación adecuada y puede llegar a descartar algún tipo de operación o de incógnita. En el grafo de secuencia de capacidades, aquí lo que quisimos fue como resumir los caminos, pero ya teniendo en cuenta las asignaciones que hicimos a las secuencias. Entonces en la primera secuencia que es por comprensión, la caracterizamos así ya que el estudiante debe extraer de alguna forma o señalar la información dada en el enunciado por medio de una representación, que son las capacidades 1, 3 y 4. La segunda secuencia la determinamos como asociación debido a que el estudiante debe relacionar las palabras con diferentes operaciones. En la tercera la llamamos decisión ya que el estudiante debe asignar diversos símbolos matemáticos que es de la capacidad 8 a la capacidad 12. Y por último, la secuencia 4, que le permite al estudiante reconocer la igualdad y con ella armar o determinar una ecuación, que es ya la llamada verificación. Entonces tiene dos posibles caminos. Uno que es extraer la información, luego asignar más de una incógnita y por último verificar todos los elementos que extrajo. Y el segundo es que extrae los elementos de la situación, asigna solo una incógnita y llega a la parte de verificación o planteamiento de la ecuación. Esto es lo que ahorita les estaba comentando, la secuencia de las capacidades de ecuación lineal. Aquí aparece a mano izquierda el número de secuencia, las capacidades que aparecen dentro de esa secuencia y la descripción de cada uno. Entonces la secuencia 1 extrae la información dada en el enunciado por medio de una representación, en la segunda relación a palabras con operaciones, la tercera asigna diversos símbolos matemáticos y la cuarta reconoce la igualdad y con ella arma o determina la ecuación. El grafo de secuencias de capacidades lo determinamos de la siguiente forma. Es para abarcar cualquier tipo de tareas en este objetivo. En este caso podemos ver la primera parte, siempre es extracción o señalar los parámetros que encuentra, que en este caso son los datos de la edad. Luego el escolar define las operaciones, dependiendo las palabras que aparezcan, como doble o más. Luego ahí tiene dos posibles caminos, uno que es asignar diferentes incógnitas y el otro que es asignar solo una incógnita para ya terminar verificando o planteando o modelando la ecuación. Aquí están las modificaciones que hicimos a los objetivos. Entonces lo que quisimos hacer fue como enlazar los tres objetivos dependiendo como de la operación. Entonces el primero quedó como identificar y relacionar los elementos que permiten el planteamiento de una ecuación lineal dentro de fenómenos que involucran una operación aditiva. El segundo, identificar y relacionar los elementos que permiten el planteamiento de una ecuación lineal dentro de fenómenos que involucran operaciones multiplicativas. Y el último, identificar y relacionar los elementos que permiten el planteamiento de una ecuación lineal dentro de fenómenos que involucran operaciones aditivas y multiplicativas. Otra modificación que hicimos fue a la tarea 3.2 en cuanto a lo que se le pedía o cómo se le pedía al estudiante. Entonces lo describimos de la siguiente forma. Relaciona las cantidades de tornillos de cada caja según la caja más pequeña y plantea una ecuación. En cuanto a esta tarea, al mirar los caminos o los posibles caminos que se podían tomar, nos salió un camino extra que no habíamos tenido, que era que no llegaban como tal a una ecuación algebraica como uno está acostumbrado con la X, sino que por medio como del tanteo, ya leían que la última caja era el doble, entonces decían que nos pongamos que aquí vale 200, la de medio vale 100, entonces la última va a tener un valor de 75. En ningún momento incluyen una incógnita, pero pues sí tenemos como esa incógnita de que realmente sí entendió el problema, que es lo que nos importa, pero no necesariamente llegó a una expresión algebraica. Entonces, aunque no logre el objetivo mayor, sí está logrando una gran parte que es entender el enunciado. Las modificaciones a las capacidades, cambiamos totalmente la capacidad número 2, pero pues realmente sí no era comprensible y la determinamos de la siguiente forma, comprende la igualdad como la comparación entre dos cantidades, no como un totalizado. La capacidad número 3, puede hacer diferentes movimientos o como determinar la balanza en esa igualdad. La capacidad 3, reconoce cantidades involucradas en la situación, sean o no conocidas. La capacidad 6, asociada a las palabras tantas veces como un factor multiplicador, lo que hicimos con esa capacidad 6 y 7 fue diferenciar una como netamente multiplicador y el otro como si fuera la adición. La capacidad 11, designa más de una letra como una incógnita y la capacidad 12, asocia a las diferentes incógnitas como una sola. Las modificaciones a las dificultades y los errores, la reacción del error número 12, lo dejamos como para hacer referencia a las relaciones que pueden generarse de manera incorrecta. esta 18, mejoramos la redacción para evidenciar realmente que era lo que el estudiante podía llegar a cometer en esos errores en cuanto a símbolos matemáticos. Entonces, si el error no era que le asignara más de una incógnita, sino que al final no pudiera entender cuál es la dependencia de esas que es más en el problema. Y el error 13 lo dejamos para hacer referencia a la asignación de términos con palabras no relacionadas. Gracias. 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 Gracias.